El sorteo, el sorteo, el sorteo, el sorteo. El sorteo, el sorteo, el sorteo. Chicastrancas 2, y Rosita 3 y 4. Así se... Este es contra este, le juego a los perros. Yo le voy a este contra el Chicastrancas. Es el terrorista. Es el terrorista. Yo nos conozco. Ok, vamos a verlo. Vamos, a verlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé por aquel lado. Aquí no tengo chance de que pases. Mientras los caballos no estén allá, no hay problema. Este es el problema. Mientras más. Mientras más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí están los jinetes! ¡Oye, Rosita! ¡Anda! ¡Aquí anda en el carril ya con el caballo! ¡Ahí va, ya viene! ¡Vámonos! 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 Si no se quieren abrir luego con esta mamada pero todos bien! ¡Vámonos! 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 Terrorista por el carril 4, 1 o salino 1. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para los hermanos Ortega y allá en el Ímpico, Mariquín, y nomás hay un caballo del pueblo. ¡Gracias por ver el video! 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 la gente, cumplió con las expectativas, carajo, jugadon, ya se va, como vio la carrera? No, de lujo, excelente, y excelente porque la gano, eso es todo, la carrera amigotas. No hombre, siempre yo fui, este, Cabo Puro Puma, Chicas Trancas, un carron bien cerrado, eso es todo, cumplió con la expectativa, verdad? Si, 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 los 1251 demonios, como vieron? Desde que salieron, hasta que llegaron. Hasta que arranca fue un carreron de punta a punta, dejaron todo en la pista. Bien, muchas gracias. Saludos a Padre Budiño y Espinosa. A ver Zavala, que onda, como viste la carrera? Final de cardiaca, chulada verdad? Chulada, eso es todo, cumplió con la expectativa entonces? Así mero, puro ligero. Que no era ganado, el Puma perdon, siempre fue el que iba a la cola, pero no, excelente, excelente, excelente el entrenador y el jockey. Respetos, felicidades al entrenador. Ahí estamos, gracias. Salve. Ahí estamos, como quiera, gracias. Aquí somos los que somos. Dale pues, gracias. Ahí estamos. Vamos amigo. Como vio la carrera? No, muy bueno, excelente, no, no. Sobre todo por las fotos que ustedes hacen, queda uno muy bien convencido, queda uno exacto como es la carrera, muy hermosa, no, muy bien. Viene uno a divertirse y es muy bonito. Gracias señor. Ándale. Estamos aquí con el amigo Barney. Como viste la final Barney? Muy bien, gracias a Dios, que todo salió bien. El amigo Charmín, como coordinadores y jueces de carril y todo, todo un gran eventazo. Bueno, toda la gente es satisfecha y esperemos que se sigan haciendo esos eventos y esperemos que ahora para el aniversario nos vuelvan a acompañar toda la gente. Gracias a Dios y a toda la gente se las seguimos invitando y sigan asistiendo a este carril. Su amigo Charmín y Barney. Un eventazo señores de la final inesperada. Todos hacían menos al Puma y es el que llega y les arrebata la bolsa a todos señores. Nada está escrito en las carreras. Nada está escrito en este deporte de las carreras y aquí queda comprobado. Eso es todo, gracias. Nos vemos.